bendecida noche te hablan la chips aire y aquí tenemos una sopa china de pollo y vegetales esto me tomó 12 minutos hacerlo de principio a fin y por ahí podrás ver el pollo los vegetales y demás sabes que si quieres clase de cocina o chip privado en tu casa pues contrata la chips aire el instagram youtube aire y facebook las delicias de la chips aire liberas como contratarme por citas previas recuerda son publicaciones comerciales mostrando mis alimentos pero puedo enseñarte lo que quieras o cocinar para ti en tu casa por citas previas lo que quieras este delicioso bendecida noche